Puerto Rico gana con Casino Metro Ven y disfruta en Casino Metro Harto de quedarte esperando el loading Cámbiate a AT&T La mejor red ahora con 5G Evolution 5G Evolution es hasta dos veces más rápido Que el ETE pasa por AT&T y aprovecha las mejores ofertas AT&T, hablando de AT&T Todo el público de pie, todo el público de pie ¿Quién se quiere ganar 100 dólares? El primero que levante su celular con una llamada entrante Se lleva 100 dólares El primero que levante su mano ¿Usted? ¿Viene por aquí? Ponle ahí en altavoz Ahí, que yo lo puedo escuchar Hello ¿Quién me habla? Hello ¿Quién me habla? Hello ¿Sí? ¿Charimal? ¿De qué pueblo? Es mi abuela, la abuelita de Charimal Mira, ¿y usted cómo se llama esta niña tan bonita? Charimal Mira, ¿y usted es la abuela de Charimal? ¿Usted es la abuelita? Charimal cogea ¿Y de qué pueblo es usted? Sí Es mi princesa Mira, mi amor, pues ¿sabes qué? Pues gracias a ti, AT&T, Charimal se acaba de llevar 100 dólares en efectivo Charimal ¡Cien dólares de felicidad! Gracias por estar con nosotros Y voy por aquí, señoras y señores 100 dólares más Por aquí tengo A los participantes Y a la cuenta de tres Se viran, se viran Y él se vira a todo el mundo Y el primero que le sube en el teléfono Se lleva los 100 dólares El primero que se lleve Que sube en el teléfono El que le sube en el teléfono ¿Está pendiente? El que le sube en el teléfono El que le sube en el teléfono primero Si te suena, lo coge rápido ¿Te está sonando? Ahí, cógelo ahí Cógelo, cógelo, cógelo Porlo Voy para allá Ahí se cayó Cógelo, cógelo, cógelo Cógelo a ver Ponlo ahí No, no hay llamada ahí Hello, voy para aquí Ponlo en altavoz Hola Buenas, hello ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Hello ¿Quién me habla? Hello ¿Quién me habla? Hello ¿De qué pueblo? Pues sabes qué, mi amor Gracias a ti, IT&T Mi amiga se llevó los 100 dólares Felicidades, mi amiga En este momento Nos vamos con Llévate la compra, Jadie Supermercados Selectos Somos 100% puertorriqueños Almuerzo calientito En Supermercados Selectos Gracias Puerto Rico Por su apoyo Y llevamos más de 40 años Sirviendo a nuestra comunidad 36 tiendas Con más artículos Y al mejor precio Con el mejor délis Juguetes para tus mascotas La mayor variedad de artículos Los mejores cortes de carnes Y mariscos Como en Supermercados Selectos Apoyamos la agricultura local Puedes encontrar la más amplia variedad De vegetales Frutas Café Quesos Y más Por todo esto Mira Hecho en Puerto Rico Supermercados Selectos Y tengo por aquí a Cristian Cristian, buenas noches Buenas noches ¿Con quién nos acompaña? ¿Estás solito? ¿Con quién viene? Con mi suegra y mis tres hijos ¿Con tus tres nenes por ahí? ¿Y de qué pueblo tú eres? Añaco ¿De Añaco? Wow, Añaco está ¿Cuánto tiempo de acá? Como una hora y pico Casi dos horas Como una hora y pico Aprovechaste hoy Diste la vueltita Y la pasaste bien Claro que sí Cristian Yo tengo una situación Que hoy Yo quiero que tú te lleves En serio El carrito de compra De Selectos ¿Tú también? Claro que sí Para los tres muchachitos Para los tres muchachos Sí Hay que hacer mucha compra Para tres nenes Cristian Es bien fácil Yo te digo A la cuenta de tres Tú empujas el carrito Y si el carro llega Exactamente Donde está la marca Tú te llevas El carrito de compra ¿Estás listo Cristian? Señoras y señores A la cuenta de tres Cristian De Añasco Puerto Rico Se quiere llevar La compra Porque su familia Es grande Tiene tres muchachitos Cristian A la cuenta de tres A la una Cristian Mídelo un poquito Mídelo un poquito Más o menos Pésalo ahí Pésalo ahí Más o menos Para que tengas el nivel Ya tienes ahí Cristian Muy bien Cristian ¿Y hoy te quedas por acá O vas para Añasco? Vuelve para atrás Muy bien Ok A la cuenta de tres Señoras y señores A la una A las dos Y a las tres Llévate la compra Cristian Va bien Va bien Va bien Va bien Va bien No puedo ser Cristian No puedo ser Pero le voy a dar La oportunidad A alguien del público Gracias Cristian Alguien del público Mi amigo Venga para usted Rapidito Venga para acá Me gusta el swing Me gusta el estilo Mi amigo Me gusta el flow Venga para acá Mi amigo Rapidito Mi amigo ¿Cuál es su nombre? Edgardo Edgardo me gusta su flow Vaya vaya ¿De qué polo es? Carolina Edgardo la cuenta de tres A la una A la ¿Está listo? A la una A las dos Y a las tres Llévate la compra Mi amigo No pudo ser Mi amigo No pudo ser Gracias papá Me gusta tu flow Vamos una pausa Esto de Puerto Rico Gana ¿Cuánto se aman A los perritos? Así que Entra a telemundoperio.com Y vota por tu favorito ¡Gracias!